Vuelvo al sur Quiero el sur Como los duendes del bandoneón Quiero el sur Y me en Sabinas Y al revés Soy del sur Su buena gente Y su después Soy del sur Como un destino del corazón Quiero el sur Como los aires del bandoneón Como los aires del bandoneón